Muchas bendiciones tengan todos. Dice el refrán de Oxeto Antiozá, vísteme despacio que voy a ir deprisa. Le voy a hacer una interpretación primeramente en un sorbo de este refrán. La hocha mijo te está mandando a detener. Vísteme despacio que voy a ir deprisa. La hocha te está mandando a detener. ¿Tú sabes por qué? Te voy a mandarla a detener porque te has convertido en una persona inconforme en Oxeto Antiozá. Te has convertido en una persona que está buscando la felicidad. Estás buscando ese relleno para tu propio vacío interno que tú llevas. Y no te has dado cuenta que vas acelerando tu camino, vas acelerando tu paso. Y te estás adelantando realmente a tu propio tiempo, Oxeto Antiozá. Sí, ¿tú sabes por qué te estás adelantando a tu propio tiempo? Porque cuando nosotros en la vida estamos inconformes y no nos damos cuenta que la felicidad está a cada momento al lado de uno. Lo que uno tiene es que saber verla, valorarla y disfrutarla. Y estás pensando que cuando tú te gradúes, estás pensando que cuando tú tengas una mujer o un esposo, cuando tú tengas una casa, cuando tú tengas unos papeles, tú estás pensando en más allá siempre. Y no te estás dando cuenta y estás visualizando tu vida siempre en un futuro, pero no visualizando tu presente que es el que estás viviendo en ese momento. Te darás cuenta que siempre vas a estar deprisa a tu propio tiempo real. ¿Por qué? Porque no te estás dando cuenta cada paso de los logros que pudiste haber hecho. Y hay logros que sean, aunque sean pequeños, son logros. Porque las grandes hazañas en esta vida fueron construidas a base de logros pequeños. Y entonces, mi hijo mío, en Oxeto Antiozá, si no eres capaz de ver tus logros pequeños, si no eres capaz de valorar tus propias cosas y eres una persona que solamente visualizas tu vida a lo lejos siempre, pensando en lo que no tienes en tus manos, dice el santo, vísteme despacio que vas deprisa. Vas a ser siempre una persona inconforme. Vas a ser una persona de que nunca va a estar conforme con su realidad. Ahora, el iré y la suerte de este signo es aquella persona que sí disfruta sus logros. El iré aquí es aquella persona que disfruta cada paso, por muy pequeño que sea, disfruta cada lugar, disfruta cada persona, disfruta cada logro que vaya obteniendo en esta vida. ¿Por qué? Porque una persona es realista, es una persona consciente, consciente de que en esta vida nosotros vinimos, somos aves de paso. Vinimos hoy y mañana no estamos. Entonces, si estamos aquí es por un objetivo, entonces no voy a malgastar mi tiempo. No voy a malgastar mi tiempo en lo que no fue, en lo que no pude lograr, en lo que la persona no hizo. No voy a malgastar mi tiempo en lo que realmente no sucedió, dice la hocha. Y como yo estoy en iré y como la hocha me bendijo, yo voy a disfrutar mi vida. Voy a dejar a aquellas personas que no me quisieron dar el frente en un momento determinado. Voy a dejar a aquellas personas que me trataron mal, que me criticaron. Y nada de eso va a ser capaz de devoronarme. Nada de eso va a ser capaz de bajar mi autoestima. Oche, tontiosá, te está diciendo. Entonces, como yo voy a vivir mi vida en iré, dice la hocha, usted va a ser feliz eternamente porque siempre va a estar consciente de que todos los pequeños logros y cada paso que ha hecho, a cada momento, es un camino a su felicidad. Y es una persona conforme, usted no vive vacíos internos. Por eso Chetón te sale y dice, hijo, no vivan vacíos internos. No vivan pensando en lo que van a lograr. Dense cuenta de lo que han logrado. Valoren lo poquito que han hecho. Que eso es el pilar principal para llegar al lugar donde ustedes quieren. Muchas bendiciones y con los Dumares los bendiga a todos.